En la ventana, verano en Alaska. En Alaska, que es nuestro psicólogo de cabecera, Rafael Santandreu, que, bueno, está en Barcelona, pasando este verano en Alaska con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Última tarde, ¿verdad? Sí, la última tarde, la última tarde. Bueno, Rafael Santandreu ya ha pasado el tiempo volando, y eso que hemos tenido más semanas que nunca este año, ¿no?, por las circunstancias que han hecho que la programación de verano sea, al menos, una semana más larga. Bueno, Rafael Santandreu es nuestro psicólogo de cabecera, es autor de éxitos, lo conocen, lo conocéis muchos de vosotros, de libros como nada, es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices. Y bueno, él propone, a raíz de algunas noticias, de algunas noticias, algunos hechos, que en este caso el primero tiene que ver con un personaje que es probable que no todos conozcamos, es este hombre. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes como nosotros lo hacemos con la tierra, buscando recursos. Pero en el futuro esto no servirá. Debemos replantearnos cómo estamos educando a nuestros hijos, y la única forma es prestando atención a nuestra capacidad creativa, y viendo en nuestros hijos la esperanza que representan. Nuestra tarea es educarlos como seres completos, para que puedan enfrentarse al futuro. Quizá nosotros no veamos ese futuro, pero ellos sí lo verán. Bueno, pues aunque no lo conozca todo el mundo, era un referente para ti. ¿Quién era? Porque falleció el pasado viernes a los 70 años por un cáncer. Ken Robinson, ¿quién era? Bueno, es uno de los mejores pedagogos del mundo. Lo era hasta hace poco, lo sigue siendo porque su obra está ahí. Y además, fíjate que no solo había triunfado en el mundo académico, que él trabajaba en la universidad inglesa, sino también entre mucha otra gente, porque entre el común de la gente, porque sus conferencias que estaban colgadas o están colgadas en YouTube, son estrellas, las ha seguido mucha gente. Tiene una en concreto que lo han visto casi 100 millones de personas. Entonces, para mí es un referente. Además, fíjate, a mí me encanta Ken Robinson porque se atrevía, Roberto, a decir algo que muchos no se atreven, y que yo me atrevo también. Que es que la escuela es un fracaso. La escuela moderna, para mí, es el despilfarro más grande de la historia de la humanidad que ha habido jamás. Te voy a explicar por qué. Fíjate, yo personalmente fui a la escuela durante 11 años. Yo hice aquello de la primaria, el book y el co, que se hacía antes, como tú, ¿verdad, Roberto? Sí, sí, también, también. Vale, pues esos se hacen 11 años, a razón de unas 6 horas de ir al cole, más deberes, exámenes, todo eso. ¿Y qué aprendí al final de todo este periodo? Pues yo personalmente un poco a leer y a escribir, que yo creo que lo aprendí por mi cuenta, pero bueno, ahí quizás lo afine un poco. Luego, las cuentas básicas, multiplicar, dividir y todo eso. Porque de todo lo demás, no me acuerdo de nada, Roberto, de nada. O sea, seguro, te lo prometo. O sea, las raíces cuadradas, no sé ni cómo se hacen, ni para qué sirven tampoco. Luego, los ríos de España. O sea, si me salgo un río de España, es porque he pasado por el lugar, siendo adulto, y me ha interesado saberlo. O sea, lo he olvidado todo. Todo, todo, es acojonante. Y eso que yo no era un mal estudiante. Imagínate los que eran malos estudiantes. Entonces, hagamos esta comparación, Roberto. Tú imagínate que yo ahora te doy, o alguien te da, dos o tres años para que estudies lo que te dé la gana, pagado, todas las horas del día, ocho horas al día que quieras, de lo que tú quieras. ¿Qué te transformarías, estoy seguro, en un buen músico? Porque ya te daría tiempo de aprender a tocar un instrumento muy bien, a aprender historia, algo que te interesase súper bien. Pero, ¿qué sucede en la escuela? O sea, dedicamos todas esas horas, todo ese esfuerzo, para luego esos resultados tan pequeños, tan ridículos. Hombre, a ver, Rafael, yo desde luego en la idea de que el sistema escolar en nuestro país, al menos que es del que estamos hablando, tú te estás poniendo el ejemplo de los 11 años que pasaste, ahora de lo que recuerdas, etcétera. Ya, pero digo, por ponerlo aquí, en lo que nos toca de cerca y lo que podemos controlar, sí que es cierto que es mejorable, pero tanto, tanto como esto, como un fracaso total. Eso que dices, por ejemplo, dices, si ahora me propusieran, si me dieran dos o tres años para estudiar, yo me formaría, en ese yo me formaría, yo creo que hay, sobre todo, la base que te permite saber escoger, tener un criterio, tener una capacidad de análisis, de leer algún texto, de poder relacionarlo con aquello que has aprendido, eso lo aprendiste en esos 11 años, segurísimo. Pero, aún así, Roberto, es muy poco. Fíjate, porque 11 años a razón de 6 horas cada día durante tantos años, joder, pues es una cosa. Pero fíjate, no soy el único, entre Ken Robinson o yo o mucha otra gente, hay mucha otra gente que piensa así. Sí. Fíjate, te diré un par de opiniones de personas un poco contrastadas, ¿no? Por ejemplo, Sir Winston Churchill, ex primer ministro de Gran Bretaña, como todos sabemos, ¿no? Además que, por cierto, fue premio Nobel también, premio Nobel de literatura. Y fíjate, él en sus memorias dice lo siguiente sobre la escuela. Él dice, por fin, explica su infancia, ¿no? Y dice, y por fin llegó el día en que puse fin a casi 12 años de colegio. Él hizo 12 en vez de 11. Dice, 36 trimestres durante los cuales rara vez aprendí algo de interés ni utilidad. Dice, volviendo la vista atrás, aquellos años forman el periodo más estéril de mi vida. Y otro, si quieres, venga, vamos a añadir otro. El también premio Nobel George Bernard Shaw, escritor, premio Nobel. Y dijo lo siguiente, desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Lo dice de una manera más simpática. O sea, muchas personas, Roberto, de reconocida inteligencia y valía, están de acuerdo con esto. Sí, no, no, sí, yo lo único que no tengo una mirada tan dura, tan categórica, tan ácida, incluso sobre la utilidad que tiene. Sí que es cierto que se premia la memorización. Y como decía un profesor mío, después llegar al examen para vomitar aquello que has aprendido, las referencias estas que ponías tú de los ríos de España, pues al final nos quedan los tres o cuatro, en el mejor de los casos, pero no aquello que estuvimos estudiando tres tardes, porque eso después, como lo has memorizado, no lo has interiorizado, pues es lógico que quede por ahí perdido en un lugar de nuestra memoria. Pero, a ver, en tu opinión, Rafael, ¿cómo debería ser el colegio, cómo debería ser la escuela? Pues fíjate, esto es la segunda noticia fuerte, si quieres, del día de hoy que tengo que dar. Y es que lo esencial es que el aprendizaje tiene que ser libre, siempre, voluntario. Es, por definición, todo lo que se enseña a la fuerza, con exámenes, con amenazas, con obligaciones, está destinado al fracaso, a olvidarse. Tan rápido como se memoriza, se olvida. Entonces, fíjate cómo debería ser, Roberto. Las clases deberían estar completamente abiertas. Y los chavales, tan libres de irse al patio a jugar a pelota, como de entrar en la clase de matemáticas. Ahora bien, es la obligación del profesor hacer más interesante la clase de matemáticas que estar jugando a pelota. Ese es el verdadero trabajo del profesor. Es complicado hacer más interesante en las matemáticas y en según qué cursos, y con según qué motivaciones, hacerlo más interesante que jugar a fútbol. Eso es difícil, ¿no, Rafael? Roberto, Roberto, pero esto es porque nadie, como a mí tampoco lo hicieron, nadie te ha demostrado que las matemáticas pueden ser más guays que estar un rato jugando a fútbol. De verdad. Yo, por ejemplo, pienso que la psicología, por ejemplo, para mí es tan interesante o más que hacer deporte. Lo es. Ambas cosas están por igual o más. Y yo estoy seguro que para ti, el periodismo o la comunicación, tú has descubierto que también lo es. Por lo tanto, si el saber es maravilloso, si alguien te hace ver que ese saber es maravilloso, esa es la clave. Pero eso que planteas, que está desde luego muy bien, es muy motivador, esto parece casi una utopía, ¿no? ¿Existe alguna escuela, algún sistema educativo así que nos pueda servir de referencia? Sí, y tanto. Y tanto, Roberto. Existen un montón de escuelas que este tipo de escuelas se llaman escuelas libres. Y una de las pioneras, es muy famosa, se llama Summerhill, está en Inglaterra también. Y llevan desde los años 50 que existe Summerhill, ¿no? Y de ahí han salido muchas generaciones de personas que sobre todo, bueno, la primera cosa es que han logrado resultados igual que la escuela obligatoria o mejores. Y segundo, han producido gente feliz. Esto es lo importante. Tú incluso defiendes, tú dices que habría que examinar solo a los profesores, no a los alumnos. Claro. Es que ese es otro tema que creo que está muy equivocado. Es que tú imagínate, Roberto, que hacemos una obra de teatro, tú y yo nos da por hacer teatro y hacemos una comedia. Y la presentamos en un teatro y resulta que no se ríe ni Dios. Y decimos, bueno, pues entonces, suspenso a la gente que ha venido a ver la obra. ¿Por qué no se ríen? No, nosotros como productores de algo pensamos, si no se ríen, y lo he hecho mal, lo estoy haciendo mal. Entonces los profesores deben plantearse lo mismo. Si los alumnos no aprenden, son ellos los que tienen que ser evaluados. Porque son ellos que lo están haciendo mal. Los chavales lo que quieren en su fuero interno es aprender, hacer cosas maravillosas. Pero son ellos los que matan con sus aburridas lecciones, demostrando que ellos no aman lo que están explicando. Son ellos los que matan esa creatividad. ¿Y tú crees que de una escuela libre así como la que tú propones, saldría muchos, daría muchos genios? Genios. Esa es la palabra, Roberto. Eso es. Porque la gente, todos tenemos dones, todos tenemos capacidades increíbles. Y un papel fundamental de la escuela es sacarla ahí, descubrir en cada uno de esos chavales esos dones maravillosos que tenemos. Entonces, si una escuela fuese así, que tuviese respeto auténtico por la genialidad de las personas, sacaría la tira, la tira de genios. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar las matemáticas. No me has convencido tanto como para referir ahora en este momento a las matemáticas. Me voy al fútbol, al fútbol. Bueno, se ha proclamado campeón de la Champions, del Bayern Múnich, al que todo el mundo elogia, ya no solo por la final, sino antes. Ya estuvimos hablando aquí de esa goleada al FC Barcelona y ahora estamos viendo las consecuencias. Bueno, pues el pasado domingo este conjunto bávaro vencía en la final al PSG de Neymar y compañía. Un despliegue de juego fantástico que está maravillando a todo el mundo. A ver si megaestrellas no es del todo cierto. Alguna estrella se ha cogido en la casa. Pero, hombre, no. Desde luego, sin ningún Messi, ni un Cristiano Ronaldo, ni un Neymar. Y están mostrando un poderío del que tú querías hablar. Porque este Bayern, ¿qué nos puede enseñar? ¿Nos puede servir de referente para qué, Rafael? Pues yo creo que algo muy, muy, muy importante. Esta Champions nos puede enseñar algo muy, muy, muy importante para el éxito en la vida. Porque el entrenador, este entrenador fulgurante, el que se está hablando ahora del Bayern, que se llama Hans Flick, lo que ha estado planteando durante todo este año, que el Bayern, por cierto, ha ganado todo. Ha ganado su liga, ha ganado la Copa, ha ganado la Champions y, sobre todo, desplegando un fútbol increíble. Él ha planteado un estilo de fútbol muy sorprendente, muy atacante. Con la defensa plantada completamente en el campo del contrincante y arriesgando muchísimo, muchísimo. Y, sin embargo, han tenido un éxito brutal. Y ha conseguido que todo el equipo confíe en esa apuesta, que ya te digo, es única lo que se ha hecho el fútbol hasta ahora. Entonces, es muy interesante porque me sirve para explicar una cosa que yo llamo las dos normas del abuelo Rafael, mi abuelo. ¿Y cuáles son esas dos reglas, las dos normas de tu abuelo, Rafael? Sí, bueno, son dos normas que decía mi abuelo, pero que mucha gente de antaño mantenía. Y que son fundamentales para la psicología del éxito. Que son, lo que empiezo, lo acabo. Y lo que he dicho que iba a hacer, lo cumplo, lo hago. Esto tomamos nota, ¿no? Porque esto hay que grabárselo así, un poquito a fuego. A ver, lo de lo que empiezo, lo que empiezo, lo acabo. Y lo que he dicho que iba a hacer, lo hago. ¿Por qué son tan vitales? ¿Por qué son tan importantes esas dos normas? Mira, porque en la vida de las personas es normal que tengamos emociones negativas. Yo que sé, tristeza, cansancio, desánimo, dudas, vergüenza. Y sabemos, por la psicología, que estas emociones las puedes hacer grandes o las puedes hacer pequeñas. Pero tienes que tolerarlas. Están ahí, son normales que estén. Y a medida que aprendes a tolerarlas, las vas venciendo, las vas haciendo más pequeñas. Mira, existe un adagio japonés, antaño, antiquísimo, ¿no? Que dice, el estudiante que solo se ponga a estudiar, cuando se siente, se sienta al 100% fresco y bien, lo va a suspender todo. No, porque una vez estamos fuertes al 10%, otras veces al 40%, otras veces al 80%, raramente al 100%. Pero si cada día vas haciendo tu parte, al final consigues un gran éxito. No sé si es porque estamos en la antesala del inicio de curso, con lo que significa en este caso el curso de este año, pero al final todo nos lleva a lo mismo, ¿eh? Porque ahora que estabas contando esto, y nos conecta también, recuerdo que tú has hablado a veces, te he leído, de la importancia de levantar la mano en clase para preguntar algo. Claro. Por ejemplo, este es un ejemplo más, es decir, es normal, siendo chaval, que te dé vergüenza levantar la mano, exponerte, decir una tontería, preguntar mal, pero hay que hacerlo. Entonces, el chaval que piensa que solo ha de levantar la mano cuando se sienta completamente seguro para hacer la pregunta, A, nunca preguntará nada. B, le aumentará esa vergüenza. Aumenta, a medida que no lo haces, a medida que no lo enfrentas, aumenta. Con lo cual, hay que aprender a hacer, aunque tengamos esas emociones negativas. Y basarse en las dos normas del abuelo Rafael. Lo que he dicho que iba a hacer, lo cumplo, aunque me entren emociones negativas. Y lo que he dicho que iba a hacer, lo hago. Es respetar tus decisiones internas. Porque si no lo haces, esas emociones van a aumentar. Como tengo aquí documentación que a veces nos envías, y ahora es muy fácil buscar, y en tus libros, etc. Me he puesto a buscar, y digo, es que algo de esto me suena. Existe una metáfora muy útil para explicar las dos normas del abuelo Rafael, que tiene que ver, es la metáfora del viaje a San Sebastián. Explícala, explícala. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues sí, esta es muy buena, porque, mira, la metáfora es la siguiente. Tú imagínate que yo o tú un día decidimos irnos a vivir a Sevilla. Porque pensamos, ostras, Sevilla es un sitio maravilloso, cuna del flamenco, hace un tiempo increíble, la gente es muy abierta. Entonces, nos cambiamos de sitio, metemos en el coche todas nuestras cosas, y nos vamos para Sevilla. Pero, resulta que más o menos a 50 kilómetros de camino, empezamos, nos giramos, y vemos que detrás del coche hay unos pasajeros, que empiezan a dar voces, ¿no?, y empiezan a decir, pero ¿dónde vas, Rafael? ¿No ves que no conoces a nadie en Sevilla? No te va a salir bien, te vas a sentir solo, vuélvete. Y yo digo, ostras, qué miedo, ¿no?, qué está pasando aquí. Y, bueno, pues vuelvo, vuelvo, y me vuelvo a Barcelona, o a Madrid en tu caso. Y, pero al cabo de unos meses, resulta que veo un programa sobre Sevilla en la tele, y digo, hombre, pero ¿por qué no me fui a Sevilla? Si realmente yo lo que quiero vivir es en Sevilla. Entonces, hago lo mismo, ¿no? Vuelvo a poner todas las cosas en el coche, vuelvo a ir a Sevilla, pero esta vez no a los 50 kilómetros, a los 25, otra de los pasajeros. Y esta vez son más fuertes, más grandes, y gritan más. Y vuelven a decir lo mismo, pero no haces bien en ir a Sevilla, pero si tú no tienes fuerzas, no conoces a nadie. Y vuelvo a regresar a Barcelona. Y así me paso toda la vida. Toda la vida pensando en lo que podría hacer, lo que me gustaría hacer, pero tengo las emociones negativas tan grandes que no me atrevo a hacer nada. Esta metáfora explica lo que sucede cuando, a la larga, no respetas las dos normas del abuelo Rafael. Rafael, lo que empiezo, lo acabo, y lo que he dicho que iba a hacer, lo hago. Da igual que el civil, la metáfora, sea a Sevilla o a San Sebastián, porque yo no sé si te he dicho a un sitio o a otro, pero bueno, da lo mismo. Oye, y también hay pensamientos automáticos que surgen como un resorte asociados a ese tipo de emociones, a ese tipo de decisiones, ¿no? Exactamente, cuando las emociones negativas siempre se expresan también con pensamientos, ¿no?, que las justifican, ¿no? Por ejemplo, me entran dudas, ¿no?, ¿me debería casar o no casar? Y empiezan las dudas absurdas cuando tú ya habías decidido que lo hicieras. Pues si lo habías decidido, cumple. Pero entonces te vienen pensamientos. Y la gente se enreda en esos pensamientos, dándolos, intentándolos apaciguar. No, es simplemente la emoción negativa, que las tienes muy crecidas. Y tienes que cumplir las dos normas del abuelo Rafael y cerrar tu mente. Ahora voy a hacer un poquito de abogado del diablo, Rafael, porque como tú siempre dices y partes de la máxima de que, bueno, nada es tan terrible. Ponemos al título de tu último libro. No pasa nada. Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué nos puede suceder si no respetamos nuestras decisiones? Vale, bueno. ¿No? Tampoco te vas a morir, es cierto. No tendrás éxito. Mira, la primera consecuencia es que no vas a tener éxito. Es verdad que no pasa nada, porque no necesitamos tener éxito en la vida. Pero es verdad que si no cumples las dos normas del abuelo Rafael, también te va a entrar mucha confusión en tu vida. Porque, ¿yo qué quiero hacer? Quería hacer esto, quería hacer lo otro. Como no has llegado a los sitios, lo has comprobado, has aprendido de ello, no te llegas a conocer a ti mismo. No sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Y eso ya es un poquito más problemático. Por lo tanto, insisto, las dos normas del abuelo Rafael, lo que empiezo, lo acabo, y lo que he dicho que iba a hacer, lo hago, sagrado. Vale, pues antes de que acabes, vamos a hablar de Messi. ¿Dónde mejor que el Barcelona voy a estar? Estoy en el mejor equipo del mundo, en una de las mejores ciudades del mundo. Tengo mi familia acomodada, mis hijos que ya tienen sus amigos. Uno piensa en otras ligas, en la liga en Inglaterra, pero a la hora de la decisión es muy difícil salir de Barcelona. Esto es lo que decía en su momento Leo Messi, bueno, Rafael, a ver como barcelonista y como aficionado al fútbol y al buen fútbol. Desde luego, Messi es un pilar, es un referente para muchas cosas, es el mejor jugador del mundo, el mejor de la historia para muchos. Y esto, desde luego, es muy traumático en estas últimas horas, últimos días, desde que lo contara aquí Manu Carreño, aquí nos lo adelantara en la ventana, y se han ido sucediendo los acontecimientos esta misma tarde, estamos contando como la última habla de la disposición que tendría el presidente del FC Barcelona a dejar su cargo, si Messi sale públicamente y dice, si Bartomeu se va, yo me quedo, pues que él promete irse. Este terremoto tiene algo que enseñarnos, porque todo nos puede enseñar cosas, pero ¿qué nos enseña el resto de los mortales, seamos o no seamos culés, Rafael? Yo creo que hay una enseñanza fantástica detrás de esta historia, que es nuestra dificultad para abrazar el cambio, esto es lo que hay en el problema. Yo como culé, ahora estoy contento de que suceda esto, porque el cambio es normal en la vida, y nos revelamos absurdamente, y el cambio, la transformación constante. Fíjate, Roberto, que si sucediese la cosa extraña, el milagro que es que Messi continuase para siempre en el FC Barcelona, o sea, eternamente, además con 25 años, marcando 40 goles y ganando todo, sería insoportable, te lo aseguro que sería insoportable. Al principio algunos culés pensarían, eso es la gloria, pero no, porque entonces matarían el placer del fútbol, porque la vida necesita cambio, transformación, nuevas cartas. ¿Y por qué somos reacios? ¿Por qué somos tan reacios al cambio? Bueno, porque se nos mete en la cabeza que lo estacionario, lo seguro, completamente seguro, es lo mejor, es una fantasía, una creencia irracional. Pero no siempre ha sido así, muchas civilizaciones no tenían esta creencia irracional. Por ejemplo, te comento que los egipcios, por ejemplo, veneraban el cambio. Ellos, no por casualidad, tenían como muleto el escarabajo, porque era un animal, que es un animal que por la noche se recoge en la arena, se mete en la arena y en los primeros rayos del sol sale, y era un símbolo de esa transformación tan benéfica, tan buena. Por lo tanto, ahora se va Messi, genial, es lo que tiene que pasar, pero visualicemos un Barça todavía muchísimo mejor. Bueno, sí que somos reacios al cambio, pero también por otra parte es que es, no sé, bonito mantenerse en qué tradiciones. Ya que Messi se haya convertido en una tradición, no, pero lo digo por ese temor ancestral que tiene el ser humano al cambio. Bueno, a ver, vamos a ver, es verdad que lo que comentas de las tradiciones está bien, porque, bueno, el Barça, por ejemplo, tiene, en principio, tenemos una cultura futbolística que la apreciamos y que está muy bien, sí, pero eso que no nos haga quedarnos en ello, porque se pudriría eso, ¿sabes? Es como las aguas estancadas de un río, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? A partir de esa tradición, de esa cultura, de esos valores que son necesarios, hacer algo nuevo. Yo creo que, por ejemplo, ahí, a todos los culés, entre los que me cuento, haría el ejercicio de la visualización. La visualización es un ejercicio buenísimo en psicología, porque nuestra mente da por verdades también lo que imaginamos, ¿no? Entonces, sería visualizar un Barça, a partir de esos valores, muchísimo mejor. Por ejemplo, con unas tácticas como las que hablábamos del Bayern, ¿no? Unos valores todavía mejor, jugadores todavía más maravillosos, ¿no? Pero fíjate que esto que estoy, esta visualización que estamos haciendo con respecto al fútbol, es para la vida, para el resto de la vida. Si te deja tu mujer, bueno, pues, la vida es transformación, abraza ese cambio. Yo ya sé que esto parece muy heavy, si te despiden del trabajo, pero es que la vida va a cambiar, y es bueno que cambie. Si estuvieses siempre en el mismo sitio, para siempre, eternamente, te suicidarías. Sería insoportable, eso no es bueno. Abracemos el cambio, Roberto. Entre el cambio y la tradición, vamos a mantener la tradición. Ojalá sea así, de encontrarnos de nuevo el próximo verano aquí con nuestro doctor en Alaska, con Rafael Santandreo. Ha sido un enorme placer, como siempre, Rafael. Muchísimas gracias. Igualmente, Roberto, un abrazo. Buen curso, hasta luego, un abrazo. Chao.